Quiero bailar el ritmo alegre de mi son tropical Quiero gozar con su cadencia que el rumor del palo al mar Quiero sentir el suave aliento de tu boca sensual Y tenerte apasionada entre mis brazos Quiero vivir toda la vida junto a ti corazón Para sentir el ritmo alegre de mi son tropical Quiero pasar todo el tiempo junto a ti Cariño mío, para gozar el ritmo alegre de mi son tropical Quiero vivir toda la vida junto a ti corazón Para sentir el ritmo alegre de mi son tropical Quiero pasar todo el tiempo junto a ti Cariño mío, para bailar Para sentir, para gozar el ritmo alegre de mi son tropical De mi son tropical De mi son tropical ¡Qué salido! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.